Música Buenas tardes amigos de Airguns Kurauma Aquí estamos con un pequeño review de agrupación con el suplesor casero Nelkrat Jumbo Dozen Gracias al amigo Darío nos dimos cuenta de un error en la medición anterior del Novavista Es 11 milímetros que tenía, no una pulgada, un poco más Yo le di mal el pie de metro Así que se agradece el amigo Darío por los comentarios de la buena onda Y vamos con nuestra agrupación del Jumbo Dozen Y el supresor casero Que está instalado en este momento A ver como nos da esta agrupación Y ya está listo 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 Cuesta acomodar esto Esto está sin ediciones Ahí estaríamos Vamos ahora con los disparos 5 disparos 20 metros 1 2 3 4 5 Excelente Y con su presor Dice Noto Compadre Agarrame fuerte Nuestro amor es invencible No importa lo que diga la gente Tú y yo juntos Para siempre Para siempre Nuestro amor es invencible No importa lo que diga la gente Tú y yo juntos Para siempre Podemos decir Claramente 11-12 milímetros Excelente agrupación Del Jumbo Dazno El sonido También estuvo espectacular Así que Suprime el sonido Que es muy bueno Nuestro Supresor Falta terminarlo Falta pintarlo Falta hacer varias cosas Pero Apenas tengamos Los suministros Vamos a poder terminar con todo Así que amigos Espero que hayan disfrutado Excelente agrupación Del Jumbo Dazno Un abrazo Cuídense